Hola, hola. Hoy te quiero compartir cómo se vive uno de los días más importantes de la vida, ya que todo el mundo me advirtió que después de meses y meses de planeación, no hay fecha que no llegue y el día que llega se pasa volando. Y esto me convenció a documentarlo. Para inmortalizar estos recuerdos vistos desde el punto de vista del novio, los nervios llegaron hasta que me tocó formarme hasta el frente de la iglesia. Pero en cuanto volteé y vi que llegó Sophie, me llenó de calma saber que somos cómplices en esto y esta aventura se vive juntos. Y nunca me había tomado tantas fotos en mi vida como al salir de la iglesia. Fue muy padre ir viendo a la familia y amigos que nos acompañaron y su respectiva fotito para el recuerdo. Nos prestaron un carro increíble. Siempre había querido manejar un carro de estos con el cofresote hacia el frente y ver la reacción de la gente que se asombraban por el carro, luego más de ver a los novios allá adentro. Todos nos pitaban y gritaban de emoción. Y al fin llegamos para ver cómo había quedado en vivo todo lo que en la aplanación y en papel sonaba muy bonito, como los cantaritos y cervecitas para los invitados que van a llegar. La primera etapa de la boda era en el jardín, acompañada de una marimba y diversas actividades, como esta estación de fotografías 360 que a todo mundo le encantó. Elegimos un acomodo que nunca habían usado en el salón y cada invitado necesitaba su propio lugar. Así que rápidamente verificamos que todo está en orden antes de empezar. Todavía ni empieza la fiesta. Y ya estamos derrotados. Y llegó el momento de la verdad. Dejaron pasar a los invitados y comenzaron a acomodarlos. Y otra vez como que se empezaron a sentir los nervios, ya que era el momento de entrar, pero el equipo del salón y los fotógrafos tenían todo bajo control. Lo cual nos ayudó a olvidar los nervios y comenzar a disfrutar del momento. Que ahí medio improvisado se convirtió en una experiencia increíble. Ver a todos tus invitados, tus amigos, tu familia, de verdad emocionados y felices por vernos. Y acompañarnos en este día no tiene precio. Y algo que me quedó muy marcado es comprender que no estás solo en esto. Lo bueno, lo malo, el estrés, la emoción, la felicidad, todo se reparte entre los dos. Si por algo te da nervios o miedo ser el centro de atención, sabes que junto a ti hay una persona que está pasando por lo mismo. Y que tú eres su apoyo y ella es el tuyo. Y claro, también es entretenido ver a tus amigos y familia emocionados haciendo un desmadre por todos lados. Y otro de los momentos más mágicos del día son los bailes. Es un momento muy especial que quedará grabado para siempre. Y es algo que a mí, la verdad, en lo personal me tenía muy preocupado. Pero ya en el momento los nervios desaparecieron por completo y se convirtieron en puro sentimiento. Y después de tantos nervios, de pensar tantas cosas, todo siempre sale perfecto. Así que lo más recomendable, sí prepararse, pero también fluir. Efectivamente, después de la misa, después de la cena, después del vals, solamente queda festejar y disfrutar de la fiesta. Que por ahí tenemos varias sorpresitas guardadas para nuestros invitados. Para que la fiesta no sea simplemente nada más tomar por tomar, invitamos a un grupo de alienígenas a la fiesta. Y la verdad fue divertidísimo. Iban por ahí repartiendo shots a todo ser humano que se le atravesara sin discriminar a nadie. Entonces estaba rico, era como un preparado ahí dulcecito, estaba bueno. Inclusive hasta nos pusieron a saltar la cuerda con mucho cuidado para no romper el pantalón. Y lo que más me gustó es que todo mundo se adaptó. Cualquier actividad que venía, todo mundo feliz de la vida participaba. Y por supuesto que no podía faltar el payaso de rodeo masivo, en donde todos sacaron a lucir sus mejores pasos. O si de plano no le hallas, andar esquivando para no ser atropellado por algún profesional. Y después de echar el zapateado un buen rato, llegó el momento de repartir shots a todo el que se atraviese. Y todos encantados, hasta dos veces se formaban. Y de repente salieron las tejanas, porque era el momento de aventar el ramo simi. Me encantó esta parte de estar arriba de las sillas dando shots y aventando cosas. Fue divertidísimo la verdad. Y ver por ahí a ver quién le toca la siguiente boda. La verdad el único conflicto que tuvimos con la boda, y no sabíamos qué hacer, es que a ninguno de los dos nos gustaba la dinámica de la liga. Así que los dos decidimos lanzar nuestro respectivo simi. Después de eso la fiesta continuó, sacándole chispas al tacón. Aunque pareciera que Sophie y yo nos pusimos un fiesto, ¿no? La verdad es que siempre tuvimos agua mineral o agua natural en el vaso, y ya tomábamos de los shots que nos repartieron. Y disfrutar 100% de toda la fiesta sin excesos desafortunados. Aunque mi cuñado andaba de modo Terminator dando shots a diestra y siniestra. El esfuerzo intencional de disfrutar cada segundo de la boda es imprescindible. Porque así como todo, tiene que terminar en algún momento. Y ese momento llega sin avisar. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura, que con mucho cariño te comparto. Ahora a poner los ojos en la luna de miel. Gracias.